Jorge, después de la tormenta se produjo un corte general, ¿a qué respondió esto? Sí, bueno, nosotros ya, algunos ya nos habíamos vuelto a nuestros domicilios, donde bueno, ya se estaban trabajando ya en situaciones menores, y el personal que estaba a cargo nos avisa que desde Reolín, del Centro de Distribución de Energía de EPEC, que nos iban a hacer un corte a todo el Valle Norte, o sea, lo que es Villajarrabegrano, Cumbrecita de los Reartes, no sabemos por qué situación, pero que nos tenían que dejar sin servicios. Por 20 minutos. Bueno, estuvimos esperando, no podíamos adelantar mucho tampoco, porque no nos habían dado ningún tipo de especificación clara, pero a las 12.30 aproximadamente hicieron un corte por 40 minutos, pero bueno, por decisión de EPEC, que nos dejó a todo el Valle sin servicio, seguramente habrá sido por algún problema que tenían ellos en su jurisdicción, en la zona de Ciudad de América, pero bueno, no tenemos ninguna otra información que eso, así que ese corte no se debió a situaciones, digamos, de nuestra localidad. Fue ajeno y fue por un aviso que nos hicieron prácticamente en el momento la gente de EPEC. Imposible poder avisar antes. No, 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 pero aparte nos habían dicho, ni siquiera nos habían dado un horario donde lo iban a hacer al corte, ¿no? Pero bueno, ellos a veces no nos dan demasiadas precisiones, pero queríamos aclarar que este corte de 40 minutos no tuvo nada que ver con la tormenta, ni no tuvo nada que ver con nuestro sistema eléctrico. Y afectó a toda la zona, no solo la villa. Afectó a toda la zona, Solar, Los Molinos, Ciudad Parque, Los Reartes, Cumbrecita y Villa Genavegrano. ¡Gracias!